¿Cuándo bajas las cumbres de maltrata para ir a Orizaba o Veracruz? Si pasas aproximadamente a las 8 am, verás siempre nubes entre los cerros y mucha neblina. En esta ocasión les mostraré cómo adornaron fuera del Palacio Municipal de Orizaba para la festividad de Día de Muertos 2022. Espero les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!